Soñar en grande es importante. Tener las condiciones para alcanzar esos sueños es indispensable. Por eso, lo que cuentas al censo, contará para alcanzar esos sueños. La primera fase del censo ya inició con el proceso de levantamiento cartográfico, que servirá para que a todos y todas nos tomen en cuenta. Apoya a los equipos del INE que llegarán a tu comunidad para levantar información esencial para el censo. La información que brindo es utilizada de forma confiable por el INE. Para el desarrollo de Honduras, tú cuentas. Censo 2013.